Buenos días, ¿cómo estás? Seguimos todos bien, y esperemos que así sea. Hoy pensaba hacer un pequeño desarrollo, desarrollar una idea que me surgió, pues, haciendo la oración, meditando el Evangelio que leíamos en la misa de este domingo. Te acordarás, es un Evangelio bastante largo, en el que pasan muchas cosas, hay un debate, hay un juicio, y es divertido, es interesante. Tiene muchas enseñanzas, y seguro que algunas las has sacado ya, pero es el Evangelio el que nos cuenta que Jesús se encuentra con un ciego de nacimiento, un hombre que está ciego pidiendo, y que Jesús va con sus discípulos, y se encuentran con el ciego, y Jesús hace un milagro un poco especial. Otras veces los cura sin más, les impone las manos, o dice una palabra, pero en este caso lo que hace es una especie de barro, con su saliva y un trozo de tierra, hace un barro y le unge los ojos, le dice que vaya a una piscina, a la piscina de Siloé, a lavarse, se lava, queda limpio, y vuelve, y se encuentra con Jesús. Pero al volver, pues, lo llevan a los fariseos, le hacen un juicio, intentan convencerle de que Jesús no es Dios, porque cura en sábado, quería fijarme en este hecho concreto, de que Jesús se acerca precisamente a un ciego, y que el que comienza a ver, no solo con los ojos del cuerpo, sino también que se encuentra con Jesús y se le abre los ojos de la fe, se abre la fe en Jesús y acaba confesando a Jesús como el Mesías y lo adora. Me fijaba en cómo, de alguna manera, Jesús sale al paso y al encuentro de las personas en sus necesidades. Y creo que este momento actual es un momento de detectar mucho nuestras propias necesidades. Estos días me acordaba de una persona muy querida con la que coincidí en la universidad, en Pamplona, y este me solía decir a mí y a algunos amigos, decía, no os quejéis, no os quejéis de mí, decía, vosotros convivís conmigo algunas horas al día, decía, yo en cambio convivo conmigo mismo 24 horas al día, 7 días por semana, y me tengo que aguantar a mí mismo durante todo este tiempo. Y también pensaba en lo duro que tiene que ser esta situación para personas con problemas de adicciones, por ejemplo, que no pueden obtener sus sustancias, que no pueden... Tiene que ser muy difícil y muy duro. Y de alguna forma creo que esto nos puede hacer pensar a todos en que estos momentos son momentos en los que todos detectamos, de alguna forma, nuestras propias debilidades, nuestras tejedas. Son momentos en los que estamos conviviendo muy intensamente con nosotros mismos sin escapatoria. No me puedo escapar. El trabajo, las aficiones, muchas veces eran y son y siguen siendo, y muchas veces son muy buenas, son de alguna forma cosas que nos hacen huir de nosotros mismos, que nos hacen no pensar mucho en nosotros mismos, en cómo estamos con nosotros mismos. Son oportunidades también de convivir más estrechamente. Sobre lo que has recibido millones de memes, que Memelandia está ahora mismo desatada en una efervescencia absoluta, ¿no? De ese tío que dice, ¿no? Pues he hablado con mi mujer media hora y he descubierto que es súper simpática, ¿no? Después de años de matrimonio, pues por fin, ¿no? Otra vez me decía, bueno, joder, estoy jugando al parchís con mi padre y tal. Esto jamás había sucedido, ¿no? He hablado media hora con mi padre, tío, esto nunca, ¿no? Pues son momentos en los que estamos, de alguna forma, confrontándonos con nuestros propios límites, con los límites que para nosotros suponen nuestro propio ser y también el ser de las personas que queremos. Y seguramente estaremos tocando que, ¿no? Joder, que no consigo, ¿no? Que no estoy pasándolo bien, que estoy sufriendo, que esto me incomoda, que esto me impacienta, que lo paso mal, ¿no? Y creo que es fundamental esto. Creo que es maravilloso porque nos hace ver, ¿no? Ver lo que no veíamos. Eso que no veíamos porque no queríamos verlo, porque veíamos nuestra propia realidad, igual que esos personajes, los fariseos, que no ven, ¿no? Y que sigan ciegos, pero sigan ciegos porque se creen que ven, ¿no? Y muchas veces nos creemos que vemos. He oído millones de veces estos días, ¿no? A partir de ahora ya nada va a ser lo mismo, todo va a cambiar y tal y... Soy bastante escéptico para eso. ¿Por qué? Porque si no vemos, si no vemos claro que estamos ciegos, no vamos a cambiar, ¿no? Y de alguna forma por eso creo que, y en eso no soy escéptico, creo que esto es una oportunidad, ¿no? De darnos cuenta de nuestra propia cejera. Porque solo cuando no sabemos ciegos buscamos la solución. Solo el ciego se acerca a Jesús. Y de alguna forma creo que experimentar estos días nuestros propios límites, ¿no? Nuestra falta de paciencia, lo poco que soportamos, lo mal que convivimos con nosotros mismos, nos puede hacer despertar y darnos, hey tío, aquí tengo un problema, pues quizá un problema pequeño, quizá un problema no tan pequeño y voy a procurar solucionarlo. Voy a procurar empezar a conjugar de otra manera los verbos de mi propia vida, ¿no? No quizá en primera persona, sino, bueno, os aseguro que a través del cauce de la oración, porque el contacto con Jesús es el camino, ¿no? Igual que el ciego se encuentra con Jesús y comienza a ver, nuestro encuentro con Jesús en la oración de cada día, nuestra reflexión sobre nuestra propia vida a los ojos de Dios, será lo que nos haga despertar, será lo que nos haga ver, ¿no? Por eso, vuelvo a animar una vez más a que quizá a lo largo del día de hoy dediques no estos cinco minutos que llevamos charlando tú y yo, sino quizá pues un poquito más a hacer un poco de examen, a ver, ¿no? Y quizá al final del día a ver, ¿no? Pues, hey, y pedirle a Dios que nos ayude, ¿no? A curarnos de esa herida fundamental que es la propia ceguera interior, mucho más que el virus, ¿no? Este es el mal que nos puede arruinar la propia vida, más que este virus, que esperemos que pase cuanto antes y que se solucione. Bueno, nos vemos. Chao.